¿Qué es el nuevo sistema postnatal femenino? Presentado como uno de los proyectos ícono de la administración del expresidente Seastián Piñera, el nuevo sistema postnatal femenino se prepara para enfrentar meses claves. ¿Por qué? Porque justamente una de las grandes preocupaciones cuando se está discutiendo este proyecto en el Congreso era el posible impacto que podría tener la contratación de la mano de obra femenina. Afortunadamente, durante los tres años de vigencia que llega este nuevo sistema, esta situación no se ha dado, fundamentalmente porque Chile está viviendo cifras de pleno empleo justamente desde que se aprobó este proyecto de ley. Pero, tal como adelantan muchos analistas, los próximos meses serán claves en las cifras de desempleo. Esto porque, tal como se está acompañando una caída en inversión o también una caída en el consumo, se debería explicar y se debería ver reflejado también una menor contratación de personas. Y esto, evidentemente, también afectaría a las mujeres. Así, esta política pública, que ya cumple tres años, vivirá meses y años claves, toda vez que se podría representar, toda vez que se podría materializar una caída en la mano de obra femenina. Algo que, evidentemente, debemos evitar y algo que es indeseable en esta política ya aprobada.